Hoy se cumplen nueve años de una de las grandes tragedias de nuestro país, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Nuevo años en los que vaya uso político que se ha dado de estos jóvenes. Uso político de distintas figuras y uso político también del presidente López Obrador, que hizo campaña trepado en el caso Ayotzinapa. Y hoy, ¿qué dicen los padres de Ayotzinapa? No nos ha dado respuesta. ¿Qué dicen los padres de Ayotzinapa? Carlos, buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos son ya como hoy hace, pues fue en el 2014, hace ya justamente nueve años en Iguala Guerrero, pues se dijeron muy decepcionados con este gobierno, dado que tenían unas expectativas muy importantes de que el día de ayer, pues les entregarían alguna documentación, pruebas más concretas para saber ya efectivamente qué fue lo que ocurrió con estos jóvenes, con esta desaparición.